¿Qué es lo que te gusta de esta mañana? La Comisión Internacional porque tenemos los mismos problemas y vamos a tener que llegar juntos a una solución. Entendemos que el Congreso va a ser productivo, la alta participación de los sindicatos así lo hace presagiar y sobre todo debe ser productivo, ya no es que vaya a ser, sino que debe serlo por la situación en la que nos encontramos. La CGT tiene que salir muy fortalecida de este Congreso y estar en la calle, pisar la calle y desde ahí atenuar las agresiones que como organización estamos sufriendo y como trabajadores estamos sufriendo de todos los sectores, desde estudiantes, jubilados, trabajadores parados, precarios, en todos los sectores. Tenemos que, la CGT tiene que decir que está ahí y este Congreso nos va a servir, estoy convencido que nos va a servir para que salgamos a la calle con más fuerza y que además seamos el banderín de enganche de muchos otros trabajadores que vean en la CGT la organización en la que se puede luchar contra la globalización y contra este mundo tan agresivo contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Bueno, pues el Congreso va transcurriendo por los cauces adecuados y se ve que hay diversidad de opiniones, se ve que hay mucha gente nueva que no sabe el funcionamiento exacto, no sé si decir profundo de la organización, que es difícil. Y bueno, a ver cómo sale el punto 4, que quieras que no, es uno de los más fuertes, ¿no? Todavía no ha salido la comisión de ponencia y a ver si termina en esta tarde. En cuanto al tema mujer, pues bueno, como va todo metido en el punto 4, a ver qué pasa. Yo espero que se aprueben las tres, porque la verdad es que no parecen demasiado difíciles las ponencias y es algo que todas y todos vemos que está pasando en la organización, el protocolo de acoso, el lenguaje no sexista.